Hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Carly Gray Ella pues nació el 25 de enero de 1994 Actualmente tiene 25 años Es de signo acuario, es de Estados Unidos Tiene redes sociales, tiene su cuenta de Instagram Donde tiene 11 mil seguidores actualmente También tiene su cuenta de Twitter Donde tiene 14 mil seguidores Según lo que pude investigar Ella empezó a trabajar como actriz o modelo desde el año 2014 Y desde ahí hasta la actualidad Ha venido trabajando, interpretando muchísimos papeles, personajes En la apariencia el color de sus ojos es marrón El color de su pelo también es marrón La altura es un metro con 67 centímetros Pesa 61 kilos El look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello largo, lacio, con un rostro bastante atractivo Tiene una figura también bastante atractiva y bonita En estos años que lleva de actriz Que ya son bastantes Ha venido trabajando para numerosas empresas bastante populares y conocidas Que tienen ya un nombre a nivel mundial Que son bastante populares a nivel mundial y todo eso Ha hecho que esta actriz pueda dar a conocer su trabajo Que pueda ganar más fans en sus redes sociales En fin, que pueda hacerse más popular No sabemos cuánto tiempo más vaya a continuar esta actriz en el tema de la actuación Así que le deseamos lo mejor de los éxitos en todos sus proyectos Si no la conocías, espero que mediante este video hayas podido saber un poco más acerca de ella Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!